El pasado viernes 30 de junio llegó a Netflix DOOM AT YOUR SERVICE, o mejor conocido, FATALIDAD AT YOUR SERVICE. Este drama coreano, protagonizado por Park Woo-jung y Seo In-gook, desde que Netflix anunció su llegada, muchos seguidores del drama y de los dramas coreanos, incluyéndome, mostraron su entusiasmo de la llegada de esta producción a la plataforma. FATALIDAD A TU SERVICIO es un caidrama del 2021. Este drama narra la historia de FATALIDAD, el ser encargado del caos y de las cosas que termina. Este caidrama cuenta con mensajes muy bonitos y con muchos momentos que te hacen reflexionar. FATALIDAD A SU SERVICIO durante su emisión obtuvo muchos comentarios bonitos y no tan bonitos. En lo personal, es una historia que me gusta mucho, ya que es un drama de romance y fantasía. Sin duda alguna no te lo puedes perder. Ya está en Netflix todos los episodios disponibles, solo falta tu opinión. Te invito a que lo veas, que regreses a comentarme, que te...